Hola, hola, ¿qué tal amigos y seguidores de La Mochila Vacía? Bienvenidos a este nuevo episodio. Me encuentro en la ciudad de Cartagena de Indias. En esta ocasión les vengo a mostrar un top, una lista donde comer barato. Cartagena no es una ciudad económica, pero pues ya hemos tenido la oportunidad de venir varias veces y queremos compartir con ustedes nuestra experiencia y mostrarles los lugares donde pueden comer, comer barato, donde pueden venir y ahorrar algo de dinero. No se pierdan este top, vean el video hasta el final porque va a haber ñapa. No se pierdan el final del video que les voy a dar una excelente recomendación para que prueben acá en la ciudad de Cartagena de Indias. Es lo más rico, lo más rico, no se lo pueden perder. ¡Bienvenidos! La primera recomendación que te damos en este top se encuentra por la calle de Tripita y Media en el barrio Getsemaní. Se trata del restaurante Coroncoro. Allí llegan a almorzar tanto locales como extranjeros. Manejan un menú del día por valor de $11,000 pesos y también manejan otros platos que no superan los $30,000 pesos como esta cazuela de mariscos por $27,000. La segunda recomendación está prácticamente al lado del Coroncoro. A tres casas de distancia encontrarás el restaurante Viva. Su horario de atención es de 7 a.m. a 10 p.m. Cuenta con aire acondicionado y manejan un menú del día por $11,000 pesos que incluye sopa y un plato fuerte con tres acompañantes y una bebida. En mi caso pedimos jarra negra sudada acompañada de arroz de coco, pataconas y ensalada. Igualmente manejan otros platos que no superan los $30,000 pesos. La siguiente recomendación está en la calle 25, también en el barrio Getsemaní, y es el restaurante El Mejor Sitio. Lo particular de este lugar es que cada día manejan un menú diferente que va desde los $11,000 a los $20,000 pesos. Yo lo visité un día jueves y pedí unas albóndigas al vapor. Viene con sopa, bebida y tres acompañantes. En mi caso pedí arvejas, ensalada y arroz blanco. La siguiente recomendación se encuentra en la calle de San Agustín Chiquita, en el centro histórico dentro de la ciudad amurallada. Se trata de la esquina del Pandebono, un clásico que lleva más de 20 años de servicio. Allí, además del Pandebono, podrás degustar pasteles rellenos de sal o de dulce, tomar jugos naturales y algunas otras bebidas. En este lugar desayunamos varias veces y nos gustó bastante. Además, está abierto 24 horas al día. Acá te dejo un ejemplo. Un pastel ranchero, uno de arequipe y un refresco todo por $9,500 pesos. La siguiente recomendación es Pizza Brasa, muy cerca a la Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní. Puedes ubicarte afuera al aire libre o dentro del establecimiento. Acá puedes conseguir pizzas personales desde los $14,000 pesos. Son seis porciones de masa delgada y crocante. Yo pedí una personal de pollo y champiñones y te digo que fácilmente puede alcanzar para dos personas. Mulatos Gastromar se encuentra en el centro histórico, en la esquina de San Agustín Chiquito y calle Segundo Vadillo. Manejan precios un poco más elevados, pero para el sector es muy económico. El lugar está bien decorado, con música en vivo. Manejan una carta amplia de comidas y bebidas y todo lo que probamos nos gustó mucho. Cazuela de mariscos y camarones al ajillo cada plato por valor de $30,000 pesos. Y para los estómagos más resistentes tenemos esta opción en toda la Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní. Acá encontrarás comida poco saludable, pero abundante y a buen precio. Especialmente el kiosco de las hamburguesas de Gabriel, con hamburguesas sencillas como las que ves en pantalla, por valor de $12,000 pesos. Estos kioscos solo abren en horas de la noche. Bueno amigos, y como lo prometido es deuda, aquí les traigo la ñapa, la recomendación final. Lo más rico que ustedes pueden probar aquí en Cartagena de Indias. ¿Listos? Cha-cha. Sí, señores, jugo de corozo. Es una fruta típica de esta región. Esto no es jugo de corozo, estos son $2,500 pesos de felicidad. Bueno, $2,500 pesos me costó en la casa del pan de bono, en la esquina del pan de bono, donde compré el juguito, pero ustedes lo pueden conseguir en cualquier restaurante. Lo venden en todas partes y es súper delicioso. Desde que probé este jugo ya me olvidé del maracuyá, del mango, de la piña. Bueno, en fin, esto es una delicia. La recomendación final, totalmente recomendado. No se vayan sin probarlo. Bueno, muchachos, así llegamos al final de este video. Lo estoy haciendo aquí desde un huequito de la ciudad amurallada. Ahí pueden ver el mar de fondo. Y con esta hermosa vista decimos adiós. No olviden darle like, compartir y suscribirse si les gustó el contenido. También acá abajo les dejo nuestras redes sociales para que nos sigan. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!